¡Perfecto! Creo que ha sido un éxito Tres millones de visitas por cada video Yo creo que es algo inaudito, insólito, no sé en qué momento Estaba pensando en subir un video por hora ¿Qué les parece eso? Así, ya ni T-Series Un video por hora, yo creo que es la opción Antes de empezar con las tareas del día de hoy Me gustaría sacar la lista de saludos Tengo una lista, vamos a empezar con los saludos del día Un saludo a Guitarra Pro Que pidió saludos Saludos cálidos Y bueno, eso es todo Hasta llega la lista de saludos del día de hoy Ah, bueno, esta ya la pasé Nada más, tengo que hablar con James Que yo creo que es bastante sencillo Vamos con James Vamos con James ¿Se acuerdan que al principio no encontraba al pinche James por ningún lado? Ya sé dónde encontrarlo al vato ¿Este men, el James? Es el güey que se la pasa acá afuera nomás Relax Chilling Chilling, chilling Este men, miren Excelente Excelente Ah, lo es porque soy mujer, ¿verdad? Y aquí es tu recompensa Lo ganaste Lo ganaste Lo ganaste Lo ganaste 700 de experiencia Y Torch Mode Ok, perfecto La menso Pues a ver Quédate James A ver Me invitó a quedarme con estos men Aquí en su Cuchiteril este Ah, necesitan el faro Del mágico faro Este idiota es el que Este güey es el que quiere las pinches bengalas Por algún motivo O sea, estás en una isla Llena de pinches zombies Por todos lados Hay gente que está muriéndose a tu alrededor Y lo que te estás O sea, lo que te Tu puto objetivo es conseguir bengalas No sea O sea Es que hay que Hay que ser tonto, tío Hay que ser tonto A ver, vamos a ver Que Aquí siempre hay esta Siempre está esta cosa aquí Ah, no No, no, no Al contrario A ver Es que ¿Qué tanto tengo? ¿Por qué ya no puedo agarrar más cosas? Creo que voy a vender algunas Algunas de estas cosas Puedo tener Cuatro Bueno, no, no Estoy bien Ando bien Ando chido Ando al millón Porque al cien cualquiera Entonces Ya este men me dijo Bueno, pues ya llégale Este Gracias por ayudarme a hacer eso Que me daba miedo a ser Mujer Policía Así que lo que sigue Bueno, vamos a continuar Con la misión principal Vamos a ver ¿Qué misión tenemos? Piece of cake Search the bars For cans of food Le tengo que llevar Tres latas de comida Al buen cinnamoy Vamos a buscar Entonces La comida Por suerte Este vato Me dijo Como que más o menos Por donde había Ah, no De hecho no No me lo ha dicho Tío Entonces Demonios Como Supongo que si hago Una de estas Bueno A lo mejor Vamos a llevarle Su insulina A este güey ¿Se acuerdan Del vato De la insulina? Tal vez no han visto Otros videos Y luego Noté que varias personas Se han desuscrito Del canal Porque me imagino Que es porque Estoy bombardeando Su Porque spameó Su inicio Con videos De Dead Island Les quiero decir A todas estas personas Que no se resistan La resistencia Es inútil Eventualmente Se van a terminar Suscribiéndome Lo sé ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque pues No me voy a dar por vencido Créanme que soy Demasiado Aferrado Y van a O sea Esto está empezando Yo Me veo subiendo Videos de YouTube Lo que queda de Todo el resto de mi vida Y apenas tengo 23 años Así que No se van a deshacer De mi Tan pronto Luego Algo más que Es que también O sea Va a haber una gran variedad De videos La única razón Por la que últimamente Me he visto en la obligación Bueno Me he visto Orillado A subir gameplays Es porque Pues no tenía Un equipo para grabar De hecho sigo sin tener Un equipo para grabar Pero una vez que tenga Mi cámara Todo va a marchar Mucho mejor Créanme Que va a haber contenido De va a haber Muchos Tipo Tengo muchas Muchas ideas Para este canal Y realmente Como ya es un canal Que tiene Tanta variedad De videos Así De tutoriales Sketches Cosas así Ya realmente No O sea No me ¿Cómo les explico? No me da O sea Como que Tengo Tengo Ya Este canal Va a ser mixto Pues O sea No No va a haber Como que Un contenido Específico Y solo porque Últimamente He subido Muchos gameplays No quiere decir Que es todo Lo que voy a subir O sea Eventualmente Voy a subir Otras cosas Tutoriales De cocina Incluso Tal vez Tengo varias ideas Muchas cosas Que se pueden hacer Bueno Ahora que me acuerdo Tengo que llevar Partes de carro A este otro Alba Todo este Mi compa Entonces 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 Tengo que llevar Esto Ah si Pero no se agüitan Tengo muchas Cosas que hacer De hecho Ya como que Me urge entrar A la universidad Para tener gente Con quien grabar Mis videos Necesito conocer Más paisanos Oye Bueno Vamos a llevarle La insulina A este tío Uff Todas las cervix Corriendo Porque la vida Es corta Que buena persona Soy la verdad Ayudándole A A los necesitados Carambolas Uy Delayos A tu cabeza Pero si Este es solo El principio De algo Algo grande Entonces Como ven Esa idea De subir Un video Cada hora Porque También Osea Si Yo se que Tal vez Hay alguna Si hay gente Que ve los videos Osea Me he dado cuenta Que No es así Como que son Los más vistos De la internet ¿Verdad? Pero Ese wey Así Ni siquiera Me ha hablado No ha dicho nada Así Nada más Sigue sentadito Bien cagado Sabes como una morra Entra con un bate Lleno de clavos Y sangre A tu cuarto Y te quedas ahí Sentadito Bien Esperando ahí A ver que pedo Este Esta morra Como le vale Le roba a todos Así Frente a su cara Pero bueno Es lo que Es lo que aplica Eeeh Ajá Un video cada hora No creo que suene De hecho ahorita Justo en este momento Estoy subiendo otro Y si da para Como juego tanto Me clavo tanto O sea Todo el mundo Me carregrea Hijo de Estoy hasta la madre De que todo el mundo Me esté carregando ¿Tú no eres mi hermano? Te mando a él ¿Verdad? Gracias Gracias Lo siento Pero Luke No va a regresar ¿Me diste 257 dólares? Oye No está nada mal La verdad Tampoco Tampoco Te voy a mentir Podría ser Mi trabajo De tiempo completo Bueno Bueno pues ya estoy Super sano Ok Misión cumplida Eeeh A ver Vamos a ver Entonces Eeeh Pues ya le lleve La insulina A este vato Vamos a Pues vamos a hacer Esta La insulina Del vato estúpido Que quiere las bengalas Porque necesito Encontrar Latas de comida Y no No parece que las he Encontrado No las estoy Encontrando Como me gustaría Es que no quiero Gastar tanto Mi Esta cosa De hecho Eeeh Viéndolo Quiero Quiero Esos 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 Es el boxeer Que encontré Pero pues tengo que tirar Una de estas cosas Y creo que voy a tirar El martillo Este Este Si Quitao Ok Si Según yo Si Quitao F Pues realmente Esta no es un arma Para una señorita Ay Pero pues La puedo vender O sea La puedo vender Al usurero Ese maldito Este Bueno Vean Entonces Voy a Volver a utilizar Mi Confiable Confiable Bate Listo La vida es corta Vamos 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 a saco Bueno Una vez que llegue Al lugar De los hechos Al lugar Del Ay Tío 300 metros Está bien Finche lejos ¿Dónde está mi nave? Siempre Siempre olvido Donde dejo El carro Ni pedo Supongo que acá arriba Cuando salga Voy a encontrar El carro ¿No? Espero O no tío Pues puede que no No importa De todos modos Me va y me viene Sirve que consigo Las partes Del carro Uy Sí 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 Yo estoy aprendiendo Justo Justo Dónde es que Faltarán muchas partes Del carro Para que Este completo ¿Escucharon eso? Escuché como Algo ahí de miedo Bueno En cuanto llegue A esas banderillas Que están a 200 metros Paramos el video Chicos Pero sí Ya no se decepcionen más Porque Les digo que voy a estar subiendo Un video por hora Lo cual es bastante intenso Pero aprovechando Que no tengo Como que gran cosa Y que ya Me adelanté bastante Es que lo chido Es que aquí O sea Este juego Como son videos de 10 minutos Pues juego como 10 Una hora o dos horas Y pues ya tengo Unos 5 o 6 videos Porque pues Voy a grabar toda la historia Y la razón por la que lo hago Es porque ya estoy muy grande Para estar jugando videos Pero me gusta mucho Pero quiero sentir Que hago algo productivo Cuando juego videojuegos ¿Me entienden? O sea No No nada más Porque sí O sea Que realmente O sea Jugar un videojuego Pues sí está chido Y todo Pero siento que es medio Como deprimente ¿Sabes? O sea Hasta cierto punto Provecho Por así decirlo Y no es como que me quiero hacer Millonario en YouTube Ni nada Pero Ya me está haciendo un ex En matar a los infectados De un solo Catorrazo Tío Ah sí Ya puedo Mejorarme Ahora cada que mato A un zombie Me dan un poco más De estamina Estamos llegando A ver A ver A ver A ver Bueno Y también ¿Saben qué? Tengo miedito No Estoy emocionado Por este juego Y por Siento que si vienen Cosas buenas En mi vida Y luego Bueno Nada Un video por hora Que más hay que pedirle A la vida Y además A veces Veo mis propios videos Y sí Soy bastante cagado Oye Perra estúpida Orale Vente Oh qué miedo ¿Vieron eso? ¿Cuál es tu puto problema? ¿Que hay como una barrera invisible ahí o qué? ¿Qué les pasa? Me dan más miedo cuando no me atacan O sea Como que me Me perturba Por algún motivo Me saca de quicio O sea Como que Si se acercan a ti Y te quieren matar O sea Sabes que Van por ti Pero si se quedan ahí parados Como si no Da más miedo Te lo juro O sea No sé A mí no personal Sí, estoy cagado Si está viendo mis videos Y están Están cagados Soy Me considero Chistoso Y para pasar el rato ¿Qué mejor? ¿Qué más? 71 metros Tío 65 metros Creo que ya llegamos Hemos llegado ¿O no? Bueno Bueno Pues creo que aquí La vamos a dejar Acompáñame en la siguiente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?